Hace tiempo que le quiero cortar el perro a mi perra. No he podido. Durante enero y febrero, la última vez que se le había cortado había sido en septiembre, durante enero y febrero fui a cuatro peluquerías caninas sin éxito. Mi perra empieza a ladrarles, le ponen un bozal, se lo saca, empieza a hacer sus necesidades en las peluquerías caninas, he ido a veterinarias para que me ayuden con el tema, y bueno, se le sube a la cabeza del veterinario, del peluquero, le hace una toma de karate y lo deja tirado en el piso. Sí, la bestia, como le digo yo, es incontrolable. No sé cómo he logrado antes hacerle tres cortes a lo largo de su año y medio de vida, pero esta vez me era imposible. Me recomendaron una peluquería canina, Can Ramos, donde me dijeron que ahí podía dormirla, llegado el caso, era algo que no quería. Antes me habían recomendado flores Bach y todas esas cosas para desestresar al perro, pero yo creo que las flores se las come y después se las escupe, mi perra, al peluquero o al quien le haga esto. Pero bueno, no importa. No quiero decir barbaridades, pero es así. Es incontrolable cuando quiere. Eso van a decir que habla mucho del dueño, de la casa y todas esas cosas, pero la cuestión es que me recomendaron esta peluquería canina, yo llamé, tuve que pedir un turno, con tres semanas de anticipación, y me dieron un turno el día que estaba el veterinario. Bueno, me acuerdo la chica, sus palabras textuales, me dijo, primero vamos a tratar de cortarle, y si no, la dormiremos. Cosa que yo me reí por dentro, como diciendo, va a ser casi imposible que vos puedas lograr eso. Pero no importa, ayer fue el gran día. Llegué a la peluquería, me atiende la chica, y le digo, vengo a dejar a mi perra, o a dejar o a cortarle el perro a mi perra, y ella me dijo, tu nombre, le dije, Patini. Ah, perfecto, se acercó hacia el lugar de peluquería, había dos sectores, uno de peluquería y otro de veterinaria. Se acercó a la peluquería y le dijo, vino el turno de las diez y media, sentate por ahí. Entonces, yo de alguna forma quería decirle, ¿te acordás, no? Yo pensé, porque lo había hablado con ella, me di cuenta que era la persona con la que había hablado, ¿te acordás que había que dormirla, quizás? Porque a esta altura mi perra se estaba resistiendo a entrar, inclusive, pero no estaba ladrando, cosa que me llamó mucho la atención. La situación es que sale un chico, más o menos, de mi edad, bermudas, ojotas, ojotas, y una remera de la renga. No sé qué tendrá que ver la remera de la renga, pero me llamó la atención y capaz que eso fue lo que marcó la diferencia. Cuando se acerca mi perra, le gruñe, me dice, ¿muerde? Me dice el chico, sí, le digo yo, muerde, le quería decir, y aparte te puede masticar todo, pero bueno. Tiene un rechazo a los peluqueros caninos. Me dice, bueno, le voy a tener que poner bozal. Ok, le digo, pero mirá que había que dormirla por ahí, todo el movimiento fue por esto, para poder cortarle. Me dice, listo, me la llevo. No me dio mucha bolilla, pelota, vamos a decirle lo que le había dicho. La cuestión es que se la llevó a los tironazos, pero mi perra no la daraba. Se resistía, pero no la daraba. Y él le decía, dale, vamos, así como mostrando autoridad. Por ahí la autoridad que no le muestra el dueño, sí, se la mostraba el muchacho. No quiero abusar de la risa, pero es verdad. La cuestión es que cierra la puerta y se veía de la cintura para arriba, a través de un vidrio. Veo que él empieza a preparar las tijeras, que le habla al compañero que estaba ahí, pero no escuchaba a mi perra ladrar. Entonces, ya vi a mi esposa, le digo, se la llevó. No veo nada, pero en cualquier momento empieza a atacarlos y veo a través del vidrio cómo les mastica todos los brazos. Entonces me acerqué a la chica que me había atendido y le digo, hola, ¿cómo estás? Y yo, sí. ¿Vos te acordás que habíamos hablado que por ahí había que dormirla? Por eso vine hoy a este turno, porque iba a estar el médico. La chica lee en la pantalla de su computadora y me dice, ah, sí, es verdad, acá había notado que por ahí había que dormirla. La cuestión es, para hacerla corta un poco, que le digo a la chica, mirá, yo le comenté al muchacho esto. Y ella me dice, ah, sí, bueno, pero por ahí no te escuchó porque es medio sordo. Eh, va, en realidad, bastante sordo. Ahí me dio más pánico porque dije, bueno, le di a la bestia y ella, y ellos no saben que, yo les advertí que podía transformarse en el increíble Hulk, pero no están al tanto. La chica se asomó y me dijo, no te preocupes. Abrió la puerta de la peluquería, del sector de peluquería, le dijo, Jorge, mirá que muerde, eh. Sí, no te preocupes, le contestó ella. Y hablándole fuerte dice, por ahí, si se pone nerviosa hay que dormirla. ¿Qué? Le dijo él. Sí, 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 no te preocupes. La cuestión, que ni una cosa ni la otra, este, me dijeron, salió y me dijo, volví dentro de las dos horas, dos horas y media. Listo, perfecto. Yo me fui, no sentí nada, cuando volví a las dos horas, me dicen, ya estaba lista, me dan la perra, me dice, se portó como un ángel, no hubo que dormirla, nada. Me hizo quedar bastante mal, este, o a realidad me dijo, viste como me corté ahora, ahora la próxima vas a ver como te vuelvo loco. Quizás me dijo eso. ¿A qué viene todo esto? Que ayer fue el día del iPad. Y ese viene mi análisis. Largué una, como un foro, vamos a poder decirlo, una encuesta, porque no era encuesta tampoco, qué iPad es el mejor tamaño, y qué iPad es más productivo, y qué hago con mi iPad. De eso te voy a hablar hoy, porque ayer, en esas dos horas donde me esperé, a mi perra Lana, que se cortó el pelo lo más tranquila, pero ya estoy esperando la venganza, porque sé que algo me está tramando. Bueno, ayer fue el día del iPad. Soy Arroba Davidito Loco, y bienvenidos a un nuevo episodio. ¡Vamos! By The Smack, el podcast más desprolijo del mundo. Con la salida del iPad Air nueva, se viene la disyuntiva. iPad Air o iPad Pro es lo mismo, de 11 pulgadas. Además, vamos a dejar de lado esa diferencia, ahí entrará un tema costo, que a veces se pueden igualar, depende de la capacidad. Hay algo que ahí Apple no estoy entendiendo. Pero, dejando eso de lado, ¿qué tamaño de iPad es mejor? El de 12,9, vamos a ponerle 13 pulgadas. El de 11 pulgadas, que en realidad es 10,9, 10,8, no me acuerdo. La revista pregunta en Twitter y me gustó las respuestas que fui recibiendo, variadas de gente reconocida y que sé que usa productos de Apple, por eso me gustó mucho. Tengo a mi amigo actuario, que él puso con teclado aparte el 11. Me llamó la atención su respuesta. Sin teclado, usando la pantalla, el de 13 pulgadas. Por comodidad de manipular y llevar el de 11 pulgadas, claro que el de 13 va excelente, siempre. El tema es si se mueve mucho, se corre el riesgo de romper la pantalla, gran detalle, y son irreparables. Eso es un gran detalle. Alejandro Sabatierra me dice, el mini es bastante versátil, ni muy grande, ni muy chico, aunque todo depende de qué uso le das. Es verdad, todo depende de qué uso le das, pero alguien a favor del mini y su versitali, 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 bueno, eso, sí, no sé lo que quise decir, eso. Después, Arturo Elizonde me dice, para el uso que le doy, mucho documento, escritura y lectura, pero como complemento móvil, el de 11 está perfecto, ni más ni menos. Complemento móvil, lectura, escritura y documentos. Melvin, Melvin Rivera, de Notipod Hoy, y vía podcast, me encantó su respuesta. Yo uso todos los días el iPad Pro de 11 para leer noticias, artículos y grabar podcast. Para escribir el newsletter, la de 12,9 pulgadas. Muy buenas para escribir el newsletter, la de 12,9 pulgadas. La mini la traté de leer, me dice Melvin, pero prefiero la de 11. Tengo más, tengo más comentarios. Estaba viendo acá, estaba haciendo scroll. Teniendo como de stock, este, Jean Pay, si, me dice, arroba harp 77. Teniendo como de stock, una Mac Mini, prefiero el de 12,9, que me sirve, como portátil, para mi workflow de laburo. Anda con, de 10 con el Magic. si tuviera una Macbook Pro, seguro iría por el lance, es más usable en la mano. Bueno, conclusión. Ah, este, Javi González me dice, el de 11 pulgadas. Te voy a contar lo que me sucede. ¿Cuál es el tamaño? Hay muchos a favor de la de 11 pulgadas. El tamaño clásico es, en realidad era de 9,8 o algo así, y después le sacaron los bordes, y entonces se convirtió, de lo que hoy conocemos como de 11 pulgadas. Pero, ¿cuál es el tamaño que realmente garpa, en el iPad Pro, o iPad Air? Mi desktop sigue siendo la Mac Mini, si, y me movilizaba con mi MacBook Pro, no, perdón, con mi iPad Pro, de 13 pulgadas. Lo que sucedía, era que, eh, mi Mac Mini me alcanzaba para todo. El iPad Pro, cuando salió allá por el año 2018, me la compré, la de 13 pulgadas sin bordes, sin botón home, me la compré, y realmente fue un encanto. Ahora, ¿cuándo se hizo la gran diferencia en el iPad Pro, y empecé a profesar, el hecho de usar iPad, sin, este, y olvidándonos de la MacBook Pro, olvidándonos, de todo lo que era, eh, este, computadoras, cuando salió el Magic Keyboard, y el iPad, el iOS, no, perdón, el iOS, el iPad OS, permitió utilizar, lo que conocemos como el puntero, o, digámosle, este, para poner, tener, una especie de mouse, en nuestro sistema operativo, de iPad OS. Y con el Magic Keyboard, todo cambió. Todo cambió, y lo volvió realmente, casi una computadora, práctico, sencillo, y, movilizable. Por eso, estoy con Melvin, cuando me dice, al respecto a, que sirve mucho, para escribir el newsletter, el newsletter, el iPad Pro. El iPad Pro, de 13 pulgadas, el iPad Pro de 13 pulgadas, para escribir, realmente, es una genialidad. El Magic Keyboard, te da un antes y un después, con el iPad. Un antes y un después. Una cosa es un iPad, con Magic Keyboard, y otra cosa es un iPad, sin Magic Keyboard. Pero entonces, tenemos una MacBook Pro, y ahí vengo, con lo que me dijo, Yelp Pay, este Harp 77, si tengo una MacBook Pro, va la de 11. Entonces, el setup puede variar, realmente, muchísimo, de acuerdo al dispositivo que tengas. Para como complemento móvil, la de 11 va, excelente, vente bien. Ahora, para reemplazar una MacBook Pro, tiene que ir la de 13. Tanto la de 11, como la de 13, realmente, para ambas cosas, reemplazar una MacBook Pro, o como complemento móvil, son demasiado, y excelentemente productivas, con un Magic Keyboard. Vamos ahora, a lo que es leer noticias, y lo que es, documentos, o contenido multimedia. Y ahí, dejamos de lado, la de 13, aunque es excelente, excelente, y te la compararía, para consumir multimedia, la pantalla es excelente, te la compararía, con la de 11 pulgadas, en ese rango, y la de iPad Mini. Tengo la iPad Mini, estaba muy contento, para usarla, la compré, pero la uso prácticamente, como anotador, y no llega a cumplir bien, las funciones de anotador, porque a veces, me deja medio camino, cuando quiero consumir multimedia. Es práctica, es móvil, es muy buena, pero, la cosa es, que, entre las dos, me parece, que entonces voy, a un poquito más grande, aprovechando la movilidad, y me quedo con la de 11. Ahora, vuelvo para atrás, ayer que estuve todo el día, con mi iPad Pro, de 13 pulgadas, realmente, qué hermosura es, poder movilizarte con ella. Pero ahora, como me enamoré, con la MacBook Pro, de 14 pulgadas, siento, que mi iPad, no tiene que ser, ni el Mini, ni la de 13 pulgadas, sino, la iPad Pro, digamos, cuando salga, de 11 pulgadas, con Magic Keyboard. Conclusión, después de toda esta vuelta, que te di, y si te sirve, podemos decir, que para reemplazar, una MacBook Pro, y teniendo, una Mac Mini, o computadora, escritorio, movilizarte, va la Magic, va el iPad Pro, de 13 pulgadas, realmente, es muy buena para escribir, y si es para escribir, y, generar contenido, el iPad Pro, de 13 pulgadas. Ahora, para leer noticias, y consumir multimedia, yo te diría, que vayas por la de 11, como complemento móvil, y el iPad Mini, va más para los chicos, más como un bloc de notas, y de alguna forma, para juegos, o algo así, pero más que tiene que ver, con los chicos, o, para procesar datos, de completar una planilla, o algo, en un depósito, o, en unas notas de pedido, en la puerta de un local. Esa es mi conclusión final, de qué tamaño de iPad, sirve más. Soy Arroba, Davidito Loco, gracias, y, chau, hasta mañana. Chau. 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 Chau.